Newsweek en Español América tuvo el privilegio de conversar con Claudia Márquez, quien ostenta el cargo de jefa de operaciones en Genesis Motor North America. Con casi 30 años de experiencia en la industria automotriz, Márquez es una líder destacada en el sector. Pues bueno, efectivamente ya llevo muchos años, no te lo voy a contar tanto, pero claro, si tengo que llegar a como llegue a Genesis, pues tendré que empezar con mis 28 años y medio en la industria automotriz. Empecé en México, muchos años para marcas de lujo alemana, de ahí también me fui con mis amigos los japoneses y hace cuatro años y medio, casi cinco, empecé a trabajar para Hyundai en México. Estuve dos años de presidente Hyundai de México y José Muñoz me invitó a tomar esta posición de Genesis hace dos años. Sí, ya son dos años y medio. ¿Y qué te puedo decir? Entre todos mis 28 años de haber trabajado, se siente increíble cuando llegas a una marca tan nueva como Genesis, con tantísimas posibilidades, con una línea ofensiva de productos y diseños espectaculares, en donde además te sientes ya con la experiencia de hacer muchas cosas y todo diferente y es parte del reflejo también de la marca disruptiva. Entonces pues estoy muy contenta, nos estamos divirtiendo muchísimo, hay muchísimo por delante, también armando el equipo, por ejemplo, que es algo que también me gusta muchísimo a la gente, buscar también a la gente, no nada más expertos en la industria y en cada una de las funciones, personas, pero estos perfiles de un equipo lleno de motivación y con grandes expectativas. Pues mira, yo creo que es una combinación de dos cosas. Estamos hablando concretamente de la cultura coreana, pero yo lo primero que he intentado, mira que he trabajado con coreanos, con japoneses, con alemanes, con iglesias, con franceses, con muchas nacionalidades. Es que yo creo que la capacidad que tengas tú de adaptarte a la cultura es mucho más importante, porque al final del día tú eres la que llegas a esa cultura. Y el respeto a la cultura, entender la cultura, aprender de la cultura es increíble. Y una vez que logras eso, concretamente ahorita hablando de los coreanos, efectivamente son muy abiertos. La velocidad, por ejemplo, de la empresa de Hyundai es increíble, de verdad que después de haber trabajado tantos años. Ese gusto por cambios rápidos, importantes y después adaptar, es muy, muy divertido. Entonces yo la verdad que he estado súper contenta en eso, en aprender esta parte también súper, súper humilde. En términos de génesis también, la hospitalidad coreana es increíble. Y eso lo estamos adaptando cada vez más también para nosotros. Entonces, ¡padre! Pues mira, hablamos hace rato de tu vida, ¿no? Y antes de entrar al tema de mujer y qué aporta a través de los ojos de una mujer en un mundo que efectivamente cada vez se abre más, pero sigue siendo dominado por hombres. Yo creo que, otra vez, lo más importante es cuando tienes la posibilidad, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchas culturas, con muchos países y sacas lo mejor de ella. Creo que es todavía más importante que, a lo mejor, no sé si importante, pero diferente que el balance de la visión de una mujer. Pues al final del día somos diferentes y las mujeres efectivamente estamos caladas distinto. Entonces la riqueza que tiene la diversidad, en este momento estamos hablando de mujeres, pero en todo tipo de diversidad, es vital, es fundamental. El mundo se vuelve cada vez más competitivo. Simplemente tener, nosotros lo hacemos en la oficina, ¿no? En donde tenemos a nuestros amigos coreanos, mi mano derecha en ventas es Etiopía, tenemos de repente traseses, tenemos... Simplemente esa diversidad te ayuda a la integración de una decisión, de una visión y una mucho mejor, mucho más completa decisión. Siempre hay más emoción también cuando están mujeres en una sala de juntas, ¿no? Yo me río porque hasta cuando voy y entro y de repente todavía entra una reunión y son diez hombres y yo, y todos están muy serios, y yo llego y les doy un abrazo. Y no nada más soy mujer, soy mujer y mexicano. Y con ello, pues, somos de una diferente, ¿no? Y también decidí ya hace muchos años, cuando empecé en estas posiciones internacionales, que iba a adaptar, me iba a adaptar a la cultura en la que estaba, pero no iba a perder mi identidad. Esta soy yo, y soy emotiva, y soy emocional, y me encanta, soy ruidosa, me encanta la gente, me encanta abrazar, me encanta dar todo lo que esté en mi corazón. Y no iba a retraerme dependiendo de la cultura en la que estudiaba. Claro. No iba a sacar lo mejor de ella, pero a seguir siendo yo. Entonces, pues, mira, como los años, siempre lo oyes, y luego, yo me acuerdo que lo escuchaba tal vez de algún día aprender algo. Bueno, pues, ahora ya estoy ahí, ya tengo suficientes años para estar pasada de decir, es delicioso. Claro. Es divertido, ¿no? Es súper cool. En mi forma soy muy directa. Por un lado soy muy directa, me gusta mucho tomar decisiones en conjunto. Este tema de ownership, que es tan importante, hablaba de la riqueza que te da a diferentes puntos de vista, y a diferentes puntos de vista en todo sentido. Y una de las cosas que más disfruto es tomar decisiones en conjunto. Entonces, me gusta escuchar. Me gusta escuchar mucho porque tengo, en general, tengo muy claro lo que creo que se debe de hacer. Pero también he aprendido con los años que, bueno, pues, la claridad está ahí porque tienes experiencia, pero, híjole, puntos de vista distintos, generaciones diferentes, momentos diferentes, circunstancias diferentes, en mercados diferentes. Escuchar es muy importante. Entonces, me gusta mucho la asertividad, me gusta mucho. Soy muy analítica, soy muy de números. Es lo que más me gusta, de hecho, los hombros. Escuchar y tomar una decisión en conjunto. Y, digo, este resultado que tienes cuando, además, el equipo se siente identificado, responsable, escuchado, ¿no? Y, obviamente, ha hablado de este honor, que ahorita se volvió a la palabra en español, te da siempre mucho energía, mucho más afectados. Me gusta la gente, me gusta abrazar, me gusta escuchar. En la medida en la que he llegado a posiciones más altas, me ha dado siempre la tarea de seguir con los pies en mi campo, ¿no? Y, obviamente, pues, estás en medio y en cabeza una torre más alta. Y esa torre más alta te da la oportunidad de tener una visión mucho más integral. No tienes mucho más visibilidad, pero una de las cosas que no debes de perder es que dejas de tocar el campo, ¿no? El pasto está bajo. Y eso me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho hablar con todos y tener ese servicio. Puedo hablar, obviamente, de la estrategia de Génesis. Y una de las cosas muy importantes es que hablamos otra vez es inclusión-diversidad. Entonces, nosotros sí somos muy puntuales en Génesis cuando hablamos y nos dirigimos a... No te puedo decir concretamente a un target porque nos dirigimos a un target que llamamos disruptors, pero al final del día, digo, pueden ser latinos, pueden ser afroamericanos, pueden ser un poco de todo. Pero sí nos gusta mucho también dirigirnos a cierto target directamente en muchas ocasiones. Y la verdad que nos ha dado muchos frutos, tenemos gran éxito. Tenemos siempre unas métricas para ver cómo estamos subiendo en términos de reconocimiento de marca, opinión de marca, familiaridad de marca, y luego también las segmentamos. Y la verdad que hemos tenido grandes resultados cuando hablamos de latinos concretamente. Tenemos gran éxito con latinos, estamos muy orgullosos de ello. Y seguimos, obviamente, dirigiendo a ellos, hablando ahorita de español. Pero hacemos lo mismo también con la comunidad african-american. Y otra vez, como todos, no excluimos, pero sí nos gusta irnos dirigiendo, dependiendo de la campaña, del momento, del tiempo, del producto, no a tal vez distancia. La verdad es que tienes que estar en frente y decir, wow. Y si ustedes se pudieran imaginar que yo iba a creer que 12 meses después, en día en ese sábado, el lunes, íbamos a estar confirmando que viene un programa magma, no lo puedes creer. Y de repente tener, además, los cuatro modelos en frente que puedes ver hoy aquí en el auto show. Obviamente, para la marca representa mucho. Es una nueva era. Digo, Genesis, como sabes, es una marca muy nueva. Estamos a nueve años, ocho, un poquito menos de ocho en Estados Unidos. Y a pesar, obviamente, de que hemos ido posicionándonos cada vez más fuerte a través de los diseños, la tecnología, la parte innovadora que tenemos, obviamente, este es un nuevo layer que estamos implementando. Estamos todavía por decidir tiempos, pero va a ser performance. Obviamente, el color es que dice mucho. No quiere decir que toda la línea de performance tenga que ser únicamente magma, pero es la forma en la que nos estamos presentando. Mira, nosotros y como compañía, una de las cosas más importantes siempre es innovación. Entonces, si se llame inteligencia artificial o cualquier otra, siempre estamos evaluando todas las trascendencias, realidades que pasan en el mercado para estar en punta en el momento que se necesita. Entonces, ¿estamos evaluándolo? Sí. ¿Tenemos algo confirmado? No, pero bueno, otra vez hablamos de inteligencia artificial, pero por ejemplo, me gustaría hablar de algo que a lo mejor es todavía más tema en este momento, por lo menos para la industria automotriz, concretamente en electricidad. Sí. Que es importante porque en estos que estamos en Estados Unidos y en general en el mundo ha habido grandes cambios en los últimos meses, ¿cierto? Y bueno, Genesis ha confirmado que a partir del 2025 cada uno de los modelos nuevos que se van a lanzar, van a ser eléctricos y a partir del 2030, no es algo que les digo que aprendí de Jared cuando yo creo que mi día número uno, la línea completa sería el 2025. Y bueno, hoy quiero confirmar un par de cosas. La primera es que seguimos comprometidos en la electrificación seriamente, en hablar, estamos a punto de empezar con la planta en Georgia, mi inversión de 12.3 billones de dólares en donde también es para Genesis. Pero importante también comunicar que continuamente estamos viendo los cambios en las tendencias y hablaba de una de las cosas que me encantan de la compañía, que es la rapidez y tomar decisiones y redirigir, adaptar o incluir diferentes estrategias dependiendo de lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, de eso quiero también hablar, porque obviamente es el tema, es uno de los temas de hoy cuando se trata de la industria automotriz. No tenemos por un lado, pues, controles de gasolina, por otro lado los eléctricos. El lunes, el lunes lo viste, el concepto no lo íbamos siendo eléctrico, pero tenemos el GB80C que no es, entonces es algo que quería, pues, platicamos. Pues, mira, los elementos de seguridad, yo creo que para mí, y en esto estoy hablando concretamente, como mamá, el tema de seguridad siempre nos tiene muy pendiente. A mí me encanta cada vez que me subo a un Genesis, cada vez que me enojo, aprender cómo responde el coche. Cuando responde el coche tú te enteras, porque lo sabes, porque lo he leído, porque esto me dedico, pero cuando lo manejas, ¿no? Es una de las partes que probablemente me gustan más. El producto es, sin lugar a duda, nuestro ofensivo de productos la fortalece más. Pues, mira, a mí me gusta leer biografías, mucho. Me gusta leer mucho porque me gusta leer biografías de realidades, de expectativas, de gente que de una u otra forma admiro y tratar de, cuando algo me hace clic, decir, bueno, cómo lo puedo adaptar y después cómo lo puedo practicar. Y eso es lo que trato de hacer. Y la otra también es que tengo tan poquito tiempo para mí, que cuando tengo el tiempo para mí, escucho música clásica. Eso me calma, eso me inspira, me ayuda a reflexionar. Y es lo que trato de hacer. Y cocina. Me he dado cuenta que de verdad cocinar me implica, es probablemente lo único que me saca 100% de la parte laboral, la responsabilidad, o lo que tengo que hacer. Y también de repente un break es bueno, es necesario. Con su liderazgo y visión, Claudia Márquez está redefiniendo estándares en industria automotriz mientras habla un nuevo capítulo para Génesis. Su dedicación y experiencia están demostrando que es una mujer extraordinaria.